Amigos, buenos días. Hoy es el décimo día de nuestro viaje. Voy saliendo de aquí de nuestra habitación, que en esta ocasión nos quedamos en la libélula, aquí en Campamento Lacandón. Estamos en unas cabañas exactamente junto al río. Los voy a llevar a mostrar. Les platico que esta habitación nos salió en mil pesos por noche para cuatro personas. Está muy cómoda, no tiene aire acondicionado, pero las camas estuvieron ricas para descansar. Bueno, en este décimo día, el plan de ahorita es ir a Bonampak y hay un recorrido que hacen que nos llevan a dos zonas, no me acuerdo la primera, pero el segundo punto a visitar en este recorrido es un cenote. Así es que hoy vamos a hacer estos dos. De hecho, ya partamos los tours. Es temprano, son las nueve de la mañana y estamos a punto de salir para que nos dé tiempo. Porque hoy nos regresamos para Palenque. Hay que llegar al hotel, descansar y ya mañana por fin salir rumbo a San Cristóbal. Pero no quería irme sin mostrarles esto. Así es, en este campamento de Lacandón que tiene cabañas, tiene cuartos comunitarios y tiene habitaciones para parejas o familiares. Una de las bellezas o atractivos es que cuenta con su río o está situado a orillas del río Lacanja. Eso es algo por lo que vale la pena venir y visitar este lugar, quedarse, hospedarse aquí, comer. Se come rico, tiene varios platillos, no son caros los alimentos y aparte lo atiende gente de aquí, de la comunidad. De hecho, todos los que trabajan aquí son parte de la misma familia. Entonces te hacen sentir muy bien, aparte que te reciben espléndidamente estas personas. Amigos, estamos aquí en la entrada de Bonampak y les voy a platicar rápidamente. Una vez que ustedes llegan a esta área, sobre la carretera en la entrada, te detienen en un centro de información para explicarte que para llegar aquí a las ruinas de Bonampak no puedes entrar con tu auto solo. Es forzoso contratar a un guía de la zona. Puedes entrar con tu coche a Lacanja, a cualquiera de los campamentos, ya teniendo hospedaje o si vas a buscarlo apenas. Pero para llegar aquí a Bonampak no podrás hacerlo solo. Entonces contratas tu guía, el guía pasa por ustedes al hotel en donde estén y los trae hasta acá. Es la única forma que van a poder visitar Bonampak. Te cobra dependiendo 50 o 100 pesos por persona, dependiendo la ruta del tiempo que vayas a querer. Y esta parte aquí en la entrada se encuentra la caseta de pago en donde pagará 70 pesos por persona. Y ya saben que tienen que checar costos de acceso dependiendo la fecha en la que vayan a Benizo. ¿Y la cascada que está en la reserva de 100 horas donde fueron? Sí. Ajá. ¿Sí, sí? Ah, es esa. ¿Lado es esa? ¿Lado es esa? ¿Lado es ese lado? ¿Lado es ese lado? ¿Lado es de Nahán? 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 Ahí en este campamento todos son familia. Es mi hermano. Ah, ¿te llamó hermano? Es que ese no duerme día y noche, por eso le pusieron así. Ok amigos, llegamos ya aquí a la zona. La persona que nos puede meter hasta aquí nos dejó en la entrada y pues ya es por nuestra parte caminar a las ruinas, no sé si decir esto, no sé si platicarlo porque no sé qué tan cierto sea, según el guía que traemos en este momento, nos platica que estoy parado justo en una pista para avionetas que pues solía atraer turismo de Palenque, de algunas ciudades aquí cercanas, pero que esta pista fue usada por Narcos recientemente, que cayó una avioneta aquí, bueno, aterrizó una avioneta aquí cargada de mercancía, supuestamente lo que nos cuentan es que los encargados de investigar este tipo de situaciones pues ya la tenían rastreada, que aterrizó la avioneta, le dieron tiempo a los narcos de poder descargar su mercancía tranquilamente dos, tres días y después llegaron pues a inspeccionar el lugar y a llevarse la avioneta, no sé, las fuerzas del bien, por decirlo así, así es que pues esto es lo que nos cuentan, no sabemos qué tan real sea, si alguien tiene el dato, la historia real, que la sepan, que la conozcan, pues compártanla, eso fue lo que nos dijeron ahorita y se los comparto nada más así. Amigos, estamos en Bonampak, ¿qué les parece esto? El descubrimiento de Bonampak fue por la Estela 1, que encontraron tiradas fragmentadas, ¿no? Entonces le dieron la reconstrucción, como les comenté, esta gran plaza totalmente ha estado cubierto de selva, de árboles, arbustos y malezas, ¿no? Entonces ya que hoy en día se aprecia esta plaza que ya está despejada, es por el avance del trabajo de los arqueólogos, entonces esa fue la parte principal del descubrimiento de este lugar de Bonampak por la Estela 1. La Estela 1 de Bonampak representa el momento de auge del gobernante Chan Moan II. La importancia de tal personaje quedó plasmada en la forma como está representado y en la dificultad para elaborar el monumento, esto es, en una enorme laja de piedra de escaso grosor sin sufrir ninguna fractura. Esta estela mide casi 6 metros de altura, es una de las más altas del mundo maya. Bueno, pues creo que es hora de subir. Sudemos otro poquito. Subí a la parte media de aquí, de las ruinas, donde le llaman Acrópolis. Estoy acá en una orilla, no manches, se ve bien cabrón. La altura hace sentir vértigo y no le temo tanto a las alturas, ¿eh? Y sí, son unos escalones muy pequeños, pero es para subir aquí. Como ven, tiene su cinta de peligro, puesto que es muy antigua y no quieren que siga sufriendo daño. Que la gente ya no pase, que no se tome fotos, que no vandalice. Todo con el fin de proteger estos vestigios de la cultura maya. Amigos, pues nada más tengo que decirles que estas son las famosas pinturas de Bonampak. Guau. Esto está genial, es fabuloso. Amigos, y después de un esfuerzo sobrehumano, infrahumano, metahumano, superhumano. Llegamos hasta arriba de Bonampak. Estamos en la cima de las ruinas. Y estas bellezas son lo que tenemos, lo que aún podemos observar. Y desde aquí te doy una vista impresionante hacia lo que es la selva. Lógicamente en video, en fotografía, no se aprecia la albina. Pero si pudieran verlo como lo estoy viendo yo en este momento, se sorprenderían. Una de las cosas que agradezco de aquí de Bonampak, a diferencia de agua azul y palenque, es que los negocios donde te venden artesanía y todo, están afuera de la zona arqueológica. Ojalá que lo conserven así. Y acá no se corta la madera verde, todo se usa árbol caído por los vientos. Porque ahorita, el próximo año van a presentar el proyecto AMLO López Obrador, donde pasó el tornado que nunca había jamás hemos visto durante el de los cuarenta años. Entonces ahorita vemos que hay grandes cambios climáticos. ¿Por qué surgen estos grandes cambios climáticos? Porque los otros gobernantes, Enrique Peña Nieto, en Ocosingo, soltaron, tanto en San Cristóbal como en otros municipios, soltaron doscientos y picos de permisos. Y sin ir al campo y no tenía los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Van a otro y van robando madera a otras comunidades. Es el gran problema, lo que está suscitando en el estado de Chiapas. Amigos, esta es una de las cascadas que te encuentras en el recorrido hacia el cenote. Y estas cascadas se llaman cascadas del corcho negro. ¿Por qué? Pues solamente porque aquí alrededor hay algunos árboles que precisamente son de corcho. y los reconocen por su color negro, por su color oscuro. Están preciosas. Me voy cuidando porque me están atacando los tabanos. Tabanos son unos insectos como los mosquitos que pican y duele. En serio lo sientes. Así es que pues ya saben, repelente para evitar estos piquetes. Ya tenemos allá los primeros intrépidos en meterse el agua fría. ¡De un solo jalón! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!